Sigue nuestro viaje por carreteras colombianas y continuamos disfrutando de paraísos naturales santanderianos. Llegamos a Puerto Wilches, el puerto fluvial majestuoso del río Magdalena. El calor tropical y la fraternal esencia wilchense los van a abrazar aquí mis papachos. Aquí nos untamos del amable fervor y la calidez de sus habitantes. Conocimos la vida pasada de sus familias y vimos el atardecer que puede dar el imponente río Magdalena. Acompañándolo con una polita bien fría para estas temperaturas papi, usted sabe. Disfrutamos de la diversión ajena de los niños que crecen y explotan de dopamina en las orillas del mismo. Nos enteramos del infortunio pasado violento de la zona. Indagamos sobre la riqueza pesquera de la región y la increíble calidad de la palma de aceite que abarca gran territorio del caluroso pueblo. Seguimos ofreciendo las manillas buena vibra para seguir viajando de forma autosostenible y completamos con Puerto Wilches 40 municipios de la ruta 87 por Santander. Todo esto y mucho más a continuación papi. Puerto Wilches es la verdadera combinación de calidez, alegría y picardía colombiana. Aquí los rayos del sol iluminan las calles adoquinadas del pueblo y llenan de vida cada rincón de esta encantadora comunidad a orillas del río Magdalena. La euforia es el sello distintivo del pueblo, pero no se dejen engañar por su aparente despreocupación. Los wilchenses son trabajadores incansables, desde los pescadores que salen al río antes del amanecer hasta los agricultores que cuidan con esmero sus cultivos. Y qué decir de su ingenio y picardía. Los wilchenses tienen una manera de ver la vida y siempre encuentran la forma de sacarle una sonrisa en los momentos difíciles. Con un chiste o una ocurrencia hacen que cualquier situación se vuelva más llevadera. Pero lo más admirable es su espíritu comunitario y solidario. En Puerto Wilches todos se conocen y se ayudan mutuamente en los momentos buenos y en los no tan buenos. Son como una gran familia donde cada uno es importante y donde la unión es la clave para enfrentar los desafíos que se presentan. En resumen, los wilchenses son una mezcla perfecta de pasión, alegría, trabajo duro y solidaridad. Son el alma de Puerto Wilches y hacen que este lugar sea mucho más que un simple destino, sino un lugar lleno de vida y color. ¡Bienvenidos a Puerto Wilches, capital palmícola de Colombia! Hace mucho tiempo, en las orillas del río Magdalena, surgió un pequeño pueblo con grandes sueños. Puerto Wilches, este lugar tiene más historias que un libro de aventuras. Todo comenzó con la llegada de los primeros habitantes que fueron valientes exploradores en busca de nuevas tierras y oportunidades. Con el paso del tiempo, Puerto Wilches se convirtió en un punto clave para el comercio fluvial gracias a su ubicación estratégica y al empuje de su gente trabajadora. Pero no todo fue color de rosa. Puerto Wilches ha tenido sus altibajos enfrentando desde épocas turbulentas hasta momentos de gloria. Ha sido testigo de grandes cambios y transformaciones desde los tiempos de la colonia hasta la era moderna. En su historia, Puerto Wilches ha sido protagonista de intrigas, amores prohibidos, luchas por la libertad y hazañas inimaginables. Sus calles han sido testigos mudos de secretos y leyendas que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclor local. Pero lo más impresionante de todo es que, a pesar de los desafíos, Puerto Wilches siempre ha mantenido su esencia. La pasión, el calor humano y la determinación de su gente, cada capítulo de su historia es una muestra de resiliencia y orgullo wilchense. Ahora imaginen la vastedad del río Magdalena, un gigante serpenteante que atraviesa la geografía colombiana como una arteria vital. En sus aguas se refleja la historia y la vida misma de Puerto Wilches, donde los pescadores se convierten en héroes de la cotidianidad. Este imponente río no es solo agua en movimiento, es la columna vertebral de la región. Alimentando los sueños y el sustento de sus habitantes, los pescadores de Puerto Wilches se desafían en las corrientes y despiertan con el sol para adentrarse en las profundidades del río, donde cada lance de red es una apuesta por la vida. Esta labor es increíble. Imaginen sus rostros curtidos por el sol y el viento, manos callosas que conocen cada curva del río como la palma de su mano. Su labor es abrumadora, enfrentando los caprichos del río y la incertidumbre de llevar el pan de cada día. Pero su lucha no es solamente contra la madre naturaleza. Los pescadores de Puerto Wilches enfrentan desafíos que van más allá de las aguas turbulentas. La competencia despiadada, los cambios en el ecosistema y las presiones económicas que amenazan su forma de vida ancestral. Sin embargo, su espíritu indomable les impulsa a seguir adelante, tejiendo una red de esperanza y resistencia que se entrelaza con las aguas. Son guardianes de una tradición milenaria, custodios de los secretos que yacen en las profundidades del río. Los pescadores de Puerto Wilches son más que simples hombres y mujeres que buscan su sustento en la pesca. Son portadores de una historia que se remonta a tiempos inmemorables, símbolos vivientes de la conexión indisoluble entre el hombre y la naturaleza. Su labor es realmente abrumadora. Su espíritu inquebrantable en cada amanecer, en cada vuelta de red, desafían al río Magdalena y se erigen como vigías de un legado que perdura más allá del tiempo. Yo sí quisiera que la gente viviera lo que es un pescador. La vida pescadora es muy bonita. Y otra fuente de riquezas wilchense, aunque muy criticada, es la palma de aceite, también conocida como la palma africana. Aquí se ha dejado una marca significativa en la historia y la economía de la localidad. Esta planta originaria del continente africano encontró en las tierras fértiles de esta región colombiana un hogar ideal para su cultivo y producción de aceite de palma. La industria de la palma africana ha florecido en Puerto Wilches, convirtiéndose en uno de los pilares de su economía. Los grandes cultivos de palma se extienden como un mar verde a lo largo de toda la región, creando un paisaje característico que define el horizonte de Puerto Wilches. La palma africana no solo ha generado empleo y riqueza para la comunidad, sino que también ha sido motor de desarrollo y progreso en la región. Su aceite es utilizado en una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta cosméticos, lo que ha impulsado su demanda a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la industria de la palma africana también ha sido objeto de controversia y debate. Se han planteado preocupaciones sobre impacto ambiental y social, incluyendo la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los conflictos con comunidades locales. A pesar de los desafíos, la palma africana sigue siendo un elemento integral de la vida y la economía en Puerto Wilches. Su historia está entrelazada con la historia misma de la comunidad, y su futuro sigue siendo objeto de reflexión y acción a medida que se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Recuerden que si quieren ver mis viajes de mucho más cerca, pueden seguirme en Instagram y ver todo a través de las historias. En mi experiencia como viajero para el que le sirva, pasando y conociendo este pueblo caluroso, lo primero fueron las carreteras, algunas destapadas y otras con asfalto, pero generalmente buenas y transitables. Dirían que están a un 80% de calidad y con uno que otro hueco. Tuve la oportunidad de conocer su iglesia, que con un estilo sencillo pero colonial no puede faltar en un puerto fluvial fundado por la conquista. Blanca con partes amarillas y por dentro muy bien cuidada, conservando sus esculturas y matices. Tal vez le haga falta un retoque de pintura que ojalá el alcalde pueda darle, así que compartan el video para que le llegue al personaje y se le meta la mano al drill y saque del mismo dinero de los wilchenses y le pegue la pintadita, mano. Asimismo también tuve la oportunidad de disfrutar de una chimba de atardecer a orillas del río Magdalena, tomándome una pola y admirando los impactantes arreoles en el cielo. Vimos a los niños jugándose y lanzándose al río como si se tratara de cualquier riachuelo e ignoraran que es el brazo hídrico más grande e importante de Colombia. Luego nos dimos un recorrido por todos los negocios de las calles principales del pueblo para ofrecer las manillas buena vibra y asimismo llevarles a los wilchenses la idea a sus mentes de cuidar el planeta, de ser una mejor persona y llevar una buena vibra siempre en el corazón. Claramente vendimos bastantes gracias a Dios y al apoyo incondicional de todos los habitantes, así logramos reunir dinero suficiente para gasolina, comidas y gastos necesarios del viaje. Al final del video les cuento cuánto hicimos vendiendo estas manillas. Ahora quiero hacer una pregunta y al primero en responderla en los comentarios le mando un regalito a Neki. La pregunta es, ¿de qué continente proviene la palma de aceite que se siembra en Puerto Wilches? Bueno señores, una vez más que me encuentro viajando por todo el departamento haciéndolo sin dinero. Una vez más que quiero demostrar que por medio de mi proyecto, por medio de estas manillitas, he podido conseguir recorrer muchos municipios y lo seguiré haciendo. Así que quiero mostrarles directamente cómo lo hago desde Puerto Wilches una vez más, corriéndolo por dos horas para poder suplir ese viaje, poder pagar unos sal, poder desayunar, comer, almorzar, poder tanquear la moto. La mejor manera de viajar es trabajando. Entrarán muchísimas personas a YouTube a buscar los verdaderos trucos para viajar gratis. Claro que sí, habrá algunos que les dirán buenos consejos, habrá otros que tal vez serán de dudosa procedencia. Pero el mejor consejo es simplemente trabajar a medida de que vas viajando. Esa es la mejor forma de garantizar que el viaje puede tener una procedencia buena, legítima y sobre todo autosostenible. Bueno mi hermano. Bueno, gracias mi reina. Gracias mi reina. Gracias mi reina. Chachos, qué chimba, mire, aquí una señora muy hermosa. ¿A usted le gusta aparecer en redes? No, no le gusta. Mire, le dio pena pero nos acaba de pachar 20 lucitas. Gente que realmente le gusta apoyar al emprendedor colombiano. Gracias mi reina. Gracias, no, no la sé. Eso sirve, eso sirve. Gracias. Bueno señores, hemos terminado. Son las 12 y cuarto del mediodía. Vendiendo las manillas nos fue súper bien. Vamos a proceder a contar cuánto recogimos en tan solo dos horas de trabajo. Haciéndole la exposición del proyecto Ruta 87 a toda la gente de Puerto Wilkes. Aquí hace un calor. 26 billetes de 2.000. Eso quiere decir que acá hay 52.000 pesos. Y 105 serían 157. 167.800 pesos. Muy pero muy agradecido con toda la gente wilchense. Seguiremos viajando. Así que estén siempre ahí muy conectados. Un abrazo para todos y continuaremos con la Ruta 87. ¿Qué pasó papi? ¿Para dónde va este viaje aún no terminado? Ahora me dirijo para Sabana de Torres. Por aquí le voy a dejar otro video que yo sé que le va a gustar muchísimo. Porque este mi papacho ya terminó. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!